hola hola muy buenos días cómo están espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy bueno hoy vengo a mostrarles unas compritas que hice en el cols y quería aprovechar para hacer este vídeo y mostrarles las cosas que compré y bueno aproveché esta oferta que todo estaba del 40 al 80 por ciento de descuento y bueno ahora les muestro lo que compré miren aquí está mi teodorito mi soldadito él se llama teodoro creo que ya se lo sabía creo que yo se los había presentado en un vídeo que hice está cansado está durmiendo bueno ahora les muestro las cosas que compré estoy muy emocionada porque agarré muy buenas ofertas y cosas muy bonitas todas estas compras son las que hice en el col y pues ahorita se las muestro aquí tengo unas sandalias miren la sandalia qué bonita es un color olivo está más agarré en especial por 25 dólares y aquí les muestro estas otras sandalias miren qué bonitas tiene esta línea dorada son cruzados están muy lindos muy cómodos y éstas me salieron por 23 dólares encantada con esta bolsa me encantó mucho está muy bonita miren sobre el hombro miren qué bonito está es floreado es primaveral este bolso es muy primaveral miren tiene tres bolsas tiene uno aquí otro aquí el grande y uno acá atrás ese original es de 50 y lo agarré por 25 dólares y estos guarachitos miren qué bonitos están es para andar al gusto andar cómoda el precio original que tienes de 17 dólares y yo los agarré por 8 8 dólares miren muy bonitas esta mochilita esta es para mi hija miren qué bonita está es gris está muy bonita es de la marca relic tiene muchas bolsitas tiene esta tiene otra por aquí tiene otra aquí luego otra y otra aquí atrás tiene muchas bolsitas miren está muy bonita yo pagué por ella sólo 23 dólares estos aretes hay mucha variedad de aretes todos muy bonitos y eso estaba al precio de 22 dólares yo pagué sólo 11 dólares estas medallitas del signo sagitario miren qué bonita está muy bonita y esta costó 5 dólares con 60 centavos aquí tengo otra medallita aquí tengo otra medallita esta tiene la letra A está muy bonita y esta costó 4 dólares con 80 centavos miren esta chamarrita es de tela es de tela es de tela fresca está muy bonita miren aquí tiene su cinto y es de cierre y es de cierre y esta costó esta costó sólo 7 dólares muy bonita es un color rosado y aquí les muestro esta es para mi hija también de Star Wars y por esta pagué 7 dólares y esta boca este es un size small para mi hija y por esta pagué sólo 6 dólares y bueno me agarré estas blusas son un size mediano color cremita las pagué 8 dólares aquí está esta otra café y también pagué 8 dólares por esta miren aquí está la carterita está muy bonita para esta bolsa miren la compañera de esta bolsa miren miren qué bonita está así está por dentro tiene otra bolsita de cierre atrás y por esta paga y por esta paga sólo 15 dólares y aquí les muestro este Levi's es un Levi's azul miren bonito tiene sus bolsas tiene sus bolsas atrás tiene sus bolsas atrás es original 50 dólares y yo sólo pague 25 dólares y esta blusa negra miren el diseño de las manguitas me gustó mucho es size mediana y esta tiene el precio de 30 dólares y yo pagué 13 dólares por ella miren qué bonita está y aquí está esta verde verde con blanco miren es size mediana tiene el cuello B y tiene estos tirantitos miren qué bonita está Estela bien Estela bien suave tiene el precio de 30 dólares y yo pagué 13 dólares por ella y esta negra también de cuello B y con tirantito es el mismo diseño de la verde pero esta es en color negro y esta costó 13 dólares también miren esta blusa sencilla para andar en la casa a gusto miren Estela bien delgadita miren el precio por 13 dólares y yo pagué por ella sólo 4 dólares y esta blusa miren me encantó Estela delgadita tiene este diseñito de blanes abajo miren y por esta yo pagué 14 dólares es una tela fresca es una tela fresca fresca esta morada size mediana morada con rayas blancas tiene manga corta y de cuello cuadradito miren miren que bonita está todas mis blusas son size mediana si yo pagué 14 dólares y esta negra esta la agarré me gustó mucho también para estar cómoda miren tiene este diseñito size mediana y por esta pagué 11 dólares y fueron todas las compras unas cosas estaban al 50% de descuento y otras al 60% pero pues a mí me parece que fueron muy buenas compras me gustó me encantó todo lo que agarré está todo muy bonito y el total de todas las compras fueron 220 dólares que me parece una compra muy buena y pues bueno es todo muchas gracias por mirar mi video y que la sigan pasando muy bien el día de hoy y no se olvide de darme un like y suscribirse a mi canal bye bye un saludo Gracias.